Hace dos semanas que no lo veo doctora. Si no vino a donde me... Ansela. De nuevo no nos protegiste por eso. ¿Qué te hacía tu padre? Cuéntame. Mi padre me cortaba, me quedaba con los cigarros. Tengo las marcas. Los cicatrices, pero como son... Son días, ya no se nota el cálculo. ¿Qué fue lo que pasó el día de mi ser? Él llegó borracho y se puso a fumar vino, se tiró en la cama y de repente se prendió en fuego. ¿Qué hiciste tú? Me quedé en el cama. Él ya lo tenía merecido de tanto tiempo que él nos hizo daño y todo eso. Miguel Ángel, no hables así de tu papá. En serio, como si hubiera sido tan bueno. Yo sé que no lo era el mismo, pero... No, pero ¿cómo tú quieres que yo hable así de él? Hubiera sido buena madre, entonces primero es ser madre antes de ser mujer. Hijo, pero ¿cuántas veces no te he pedido perdón? Ajá, así como si un perdón valiera. Y cuándo...